¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Realmente se hizo un daño muy grande a la comunidad educativa y sobre todo a los chicos de la Escuela 3. El Ministro de Educación que trabaja aquí decide no atender a la comunidad educativa de la calle Monte Castro, del barrio de Monte Castro, la 3 del 18. Esta es la comunidad educativa. Lamentamos que vaya el Ministro por los medios de prensa diciendo que le preocupa esta institución escuela, como él dice, y que no atienda a la institución escuela cuando viene a hablar con el Ministro. Queremos manifestar nuestro repudio con la medida arbitraria, ministraria, desmedida, autoritaria e injusta para con nuestros compañeros, directora, vicedirectora, secretaria, maestra de sexto y séptimo orado, bibliotecario y auxiliar del turno de la mañana. Esta medida disciplinaria que pretende ser ejemplificadora y amedrantadora solo ha instrumentado históricamente en extrema situación de riesgo y gravedad para el educando a saber, abuso, sexual, violación y mal uso de fondos. Hasta tanto se resolviera la situación sumarial. Todo esto está muy lejos de nuestra realidad actual. Por lo tanto, exigimos la inmediata restitución de los docentes a sus cargos y convocamos a toda la comunidad educativa para que nos acompañen docentes, auxiliares y padres de la escuela número 3, distrito escolar 18 y comunidad del barrio de Monte Castro. Por favor, ministro, quiero que mis compañeros vuelvan a mi escuela. El ministro Bullrich y el jefe del gobierno, escuchen a los docentes separados del cargo. Hoy estamos acá acompañándolos. Creo que hay una muestra importante de solidaridad de todos los docentes. Ustedes saben bien que ayer esos tres cargos directivos no fueron tomados en un acto público en donde más de 2.000 docentes dijeron estos cargos. Tienen dueños, los dueños son los docentes que están separados del cargo injustamente por este gobierno. Y hoy esperamos que el ministro Bullrich dialogue con ellos, porque hasta ahora no solamente no ha dialogado con ellos, no ha dialogado con el sindicato, no ha dialogado con la comisión de educación, no ha dialogado con la comunidad educativa. Mientras ellos plantean el tema del diálogo, nosotros estamos planteando el diálogo acá. Y hoy creo que nuevamente la presencia de la comunidad educativa, la presencia de los padres, la presencia de los alumnos, deja absolutamente claro que esto no es un problema corporativo, no es un problema de salario, de infraestructura, es un problema en donde la escuela 3 del 18 tiene quebrado el proyecto educativo porque los chicos se han quedado sin conducción en un proyecto pedagógico que está a trunco y la necesidad de que en esta ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, no exista más el miedo, no exista la persecución, no exista este tema de aquel que piensa distinto sacarlo de su lugar de trabajo. Me llamo Zoe y me parece injusto que hayan sancionado a mis maestras porque, bueno, estaban luchando por algo que era injusto y el cierre de escuelas y nada más estaban tratando de ayudar y estaban tratando de, ¿cómo decirlo? Manifestar la ayuda para que no cierren grados o cursos porque lo único que querían hacer era ayudar. Soy Ailén y quiero que mis maestras vuelvan porque son las más importantes que tenemos y no hay maestras como ellas y eso, quiero que vuelvan. Mi nombre es Lucía y quiero que vuelvan a nuestras maestras porque las extrañamos desde el primer día que se fueron, hace una semana que se fueron y sentimos que nos falta hoy y son las maestras. Yo soy Franco y quiero decir que al señor que sacó a mis profesores que si él se lo tomó como un insulto fue una parodia para explicar, fue una obra, no hay ninguna parodia ni nada para explicarle a los más chicos lo que significaba lo que pasó. Si él se sintió, no sé, tocado como decimos nosotros, bueno, nosotros le dimos para, nosotros no estamos de acuerdo que cierre los grados para pasar a privado. Nosotros estamos, es un colegio que tiene muchos años que no se puede cerrar porque lo, yo vengo de que tengo tres años y el colegio, no sé, es como mucho para mí y bueno, solo le pido que vuelvan a mis profesores, que el primer día que nos enteramos que las profesoras iban a ir, mis compañeras, si eran las dos que hablaron antes, se pusieron a llorar y unas chicas más se pusieron a llorar. Bueno, si se pone una mano en el corazón y siente lo que pasó, que se dé cuenta de lo que va a pasar, lo que va pasando. Gracias. 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 Gracias.